Los resultados siguen negativos para el municipal Pérez Celedón. Los generaleños siguen sin ganar de la mano de Pablo César Guanchop. Este fin de semana tuvieron su juego de visita contra el Club Sport Herediano en el Estadio Nacional. Este partido quedó uno a uno, precisamente el conjunto generaleño iba ganando. Sin embargo, no logró los tres ansiosos puntos para salir del sótano, pues en este momento, según la tabla general de posiciones de este campeonato de clausura 2021, Pérez Celedón está en el doceavo lugar, esto con ocho puntos. Muy por debajo del primer lugar, que es Alajuelense con 22 puntos, y Zapriza que se ubica en la segunda posición con 17 puntos. Y es que los resultados no han sido nada positivos para los guerreros del sur, ni de visita ni tampoco en casa. Han logrado varios empates al mando de Pablo César Guanchop. Sin embargo, los triunfos no llegan. Ya esta semana termina la primera vuelta del clausura 2011. Estamos hablando de la jornada número 11. Y en el caso del Pérez Celedón, le corresponderá jugar de visita este miércoles 3 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, contra su similar del Sporting, esto en el Estadio Ernesto Romuser. El equipo esperará lograr esos tres ansiosos puntos, pues se mantiene en el sótano. Y los resultados han sido así desde prácticamente el inicio del torneo. No repuntan que es importante para salir de la última posición.